... Bueno, pues esperamos ganar, ganar con mayoría suficiente... ...para que nos dejen gobernar otros cuatro años más... ...para buscar eso, las soluciones que estamos encontrando... ...en la fórmula de gestión que hemos implantado en Linares... ...yo creo que la gente ha entendido... ...que no estaban, no estaban timando... ...la forma de gobernar no estaba siendo la correcta... ...que iban al lado contrario de la dirección contraria de la ciudadanía... ...tanto se ha visto en el mantenimiento de la ciudad... ...como en infraestructuras, pero también se ha visto en empleo... ...que Linares tiene solución y ha tenido una solución muy rápida... ...a la hora de implantar empresas que den eso, que den y generen empleo... ...entonces creo que la gente lo va a comprender... ...y el 28 de mayo me dará la mayoría suficiente... ...para que siga trabajando. Sí, sí, siento el respaldo de la gente... ...la verdad es que al principio cuando accedía al gobierno... ...la cosa no estaba clara y la gente no lo tenía clara... ...pero es normal, un nuevo alcalde, un nuevo modelo que pasará... ...acaban de sacar de la alcaldía por primera vez en la historia... ...a un alcalde porque no era capaz ni siquiera de sacar unos presupuestos... ...que diesen viabilidad a una ciudad a la hora de defender... ...de defender su infraestructura, de mantener su ciudad como he dicho... ...y de generar empleo y la gente dudaba, pero es normal... ...pero a los pocos meses, a los dos o tres meses la gente entendió que... ...que el modelo que presentaba Javier Perales, en este caso... ...que presentaba el nuevo alcalde, era el que funcionaba... ...y ahora se han visto los resultados, a los primeros de año... ...se han visto los resultados, que no es normal... ...que en tan poco tiempo, alguien pueda traer lo que ha traído... ...este equipo de gobierno a la ciudad, que es generación de empleo... ...generación de positivismo a la ciudad, que le hacía muchísima falta... ...y sobre todo, esa tranquilidad al ciudadano... ...de que las cosas se están haciendo bien... ...y que tiene un equipo de gobierno alineado... ...con sus demandas y con sus peticiones, sobre todo... ...son escuchados y creo que eso ha sido importante. Pues la principal propuesta es esa, seguir generando empleo... ...seguir atrayendo proyectos empresariales... ...están a las puertas algunos, espero que no se paralice... ...por las elecciones, espero que la gente entienda... ...que si han venido dos proyectos muy importantes... ...más tres o cuatro chicos, es porque se sigue trabajando... ...no nos cansamos de trabajar por ese, por conseguir eso... ...esas respuestas, esas soluciones... ...pero creo que lo más importante es seguir con la línea... ...en la que llevamos, manteniendo la ciudad... ...generando infraestructuras nuevas... ...como la pista de elitismo o como otra instalación deportiva... ...por ejemplo, que va ahí en San José... ...o haciendo el corredor noroeste... ...que creo que es imprescindible ya para conectar... ...de una vez por todas la ciudad... ...creo que la línea de uno debe de cambiar... ...nosotros estamos muy satisfechos con los resultados... ...y cuando hay algo que funciona, pues no se debe de cambiar... ...esa va a ser la propuesta que vamos a llevar... ...para los próximos cuatro años... ...pues imagínate, nosotros los que gestionamos... ...los que estamos al frente del equipo de gobierno... ...llevamos una campaña diferente a la de la oposición... ...la oposición pues tiene más facilidad... ...a la hora de intentar transmitir mensajes... ...aunque son mensajes negativos... ...de desgaste hacia el equipo de gobierno... ...y nosotros, nuestra campaña va dirigida a eso... ...a generar ese optimismo... ...que se ha creado en la ciudad... ...pero más allá de eso, nosotros seguimos trabajando... ...y la campaña, no es que nos estorbe... ...pero sí es verdad que es muy difícil compaginar... ...el trabajo con la campaña en sí... ...entonces creo que nosotros... ...tenemos ese hándicap... ...que es que nos faltan horas del día... ...para explicarle a la gente nuestro programa... ...pero creo que no nos faltan horas del día... ...para que la gente entienda y vea... ...y palpe y tenga conocimiento... ...de cómo se está trabajando... ...y qué es lo que se está haciendo... ...lo he dicho siempre, las medidas más inmediatas... ...no suelen dar resultados... ...yo creo que la primera medida que tomaría sería... ...volver a hacer otro plan... ...hice un plan para un año que está funcionando... ...tendría otro plan para cuatro años... ...que también funcionaría... ...creo que es importante que la gente se marque objetivos... ...y para conseguir esos objetivos... ...tienes que tener un plan definido... ...aquí en la ciudad hacía tres años no había plan... ...y hacía incluso más años tampoco... ...había un plan lógico... ...y si lo había no estaba dando resultados... ...nosotros creo que la primera medida que tomaré... ...será generar un plan... ...y a través de ese plan ponerlo en marcha... ...y que dé los resultados que ha dado... ...en estos últimos once meses. Pues un rincón de Linares para mí son las mías... ...las vías verdes... ...porque como sabéis pues... ...práctico ciclismo, práctico mountain bike... ...y me encanta pasear por mi distrito minero... ...pero no me quedaría con uno solo... ...me quedaría con cualquiera... ...porque cuando me voy a andar por ejemplo... ...no lo hago en las vías verdes... ...lo hago por Linares y me encanta... ...me encanta pasear mi ciudad... ...porque creo que es importante... ...reconocer y conocer todo lo que tiene Linares... ...y vivirla. Bueno pues el fútbol... ...la bici, el deporte... ...y como no pues estar con los amigos y las familias... ...creo que es importante no dejar de lado nada... ...tenga el cargo que tengas... ...en tu vida laboral o social... ...como en este caso siendo... ...ostentando la alcaldía. ...una película hace poco vi el buen patrón... ...y me gustó, me gustó el enfoque de esa película... ...la recomiendo... ...por un libro... ...hace poco me he leído... ...me he leído uno... ...que se llama Cómo hacer amigos... ...es un libro muy bueno... ...que también recomiendo... ...pero el libro creo que me marcó... ...y todo el que lo ha leído... ...creo que lo ha marcado... ...es quien se ha llevado mi queso... ...lo leo muchas veces y lo suelo releer... ...sobre todo cuando estoy de viaje... ...porque te da esa visión de que las cosas cambian... ...y tienes que cambiar con las cosas... ...no te puedes quedar en el mismo sitio... ...creo que es importante que ese tipo de libros... ...sean casi obligadas... ...de obligada lectura para la gente que entiende... ...o que tiene una responsabilidad y tiene que moverse... ...pues una canción cualquiera... ...cualquiera de... ...Extremo Duro, de Robin y esta... ...me encantan todas... ...pues no lo sé... ...tengo muchísimos buenos recuerdos... ...el nacimiento de mis dos hijas... ...tengo muchos recuerdos satisfactorios... ...con mi amigo, en mi sierra... ...cualquier recuerdo para mí es importante... ...pero uno de los recuerdos más bonitos que he tenido... ...ha sido... ...esa llegada a la alcaldía... ...pues creo que fue... ...un salto, un salto cuantitativo... ...en mi carrera profesional... ...pero sobre todo, en mi carrera política en este caso... ...pero sobre todo... ...el culme de alguien que le gusta servir a los demás... ...y que en esa posición... ...puede servir como máximo edil de una ciudad... ...a todos sus ciudadanos". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!